Y yo se muerde, porque ahora estamos shiny Bro, esto no fue suerte Sabes que se me dio por el grinding Oye, oye, ¿por qué no me das un call? No entiendo por qué mila estamos fighting Oye, oye, ¿y qué sabes tú? Yo también tengo mil locos como el mighty Oye, oye, estamos siempre en el move Estamos siempre en el hustle Estoy bajando pa' la pela con el basolín Me siento rey de la selva, dime line Que yo no, shorty encima mío está in pain Tú y yo, baby, somos homogéneos Comenzó con un vera como Ariel Tú sabes, te pongo en cuatro como estéreo Baby, aquí estamos a criterio, ok Ya nos conocen en los clubes Uno de los más que me gusta es cuando bajo y eso sube Shorty me dice, eres un astro como el túbe Estos colores parecen los teletubes Y ya sabes, tengo todo lo que me pida Ahora están llamando, quieren, toco en la juntilla Comerte la yo te lo doy a la mía Y yo se muerde, porque ahora estamos shiny Bro, esto no fue suerte Sabes que se me dio por el grinding ¿Por qué no me das un call? No entiendo por qué mierda estamos fighting Oye, y ahí que sabes tú, yo también tengo a mi loco como el mighty El vaso está por el bol y la nota por encima Y el aborto y la ronco, buena 30 bala arriba Yo a mí siempre la tengo encima por si hay un cambio de clima A ti te encanta la adrenalina Yo te voy a dejar sin las vitaminas Siempre detrás de todo lo que se hace en mis deseos Y tú eres uno más Nunca le digo no se culo más Es colombiana y a mí que me gusta jugar lulo más Yo no giro porque contigo se pase Y alguna trase puede que contigo me case Tú y yo nos bañamos pecados mientras te doy huevo Yo vengo del guero, tú sabes que yo no veo Y yo se muerde, porque ahora estamos shiny Bro, esto no fue suerte Sabes que se me dio por el grinding Don't stop, baby, baby, don't stop Go hard, baby, baby, go hard Be smart, baby, baby, be smart Con nosotros hay que te va a hookear Don't stop, baby, baby, don't stop Grow hard, baby, baby, go hard Be smart, baby, baby, be smart Con nosotros hay que te va a hookear Tú te va a hookear Con nosotros hay que te va a hookear Con el 13, güey Con el 13, güey Con el money a la nava y a tus llaves